Oficial. Asensio dejará el Real Madrid, más información en este vídeo. Hola madridista, bienvenido al canal de los blancos. Aquí tendrás información todos los días del mejor equipo de todos los tiempos. Suscríbete al canal, y activa la campanita de notificaciones. Haciendo esto nunca te perderás noticias del Real Madrid, y ayudar en el crecimiento del canal. Muchas gracias, vamos al vídeo. El jugador español Marco Asensio, conocido por su técnica refinada y precisión en los disparos, ha decidido dejar el Real Madrid después de una etapa llena de éxito y momentos inolvidables en el equipo merengue. Durante su tiempo en el club, ha ganado varios títulos importantes, incluidos cuatro títulos de la Liga de Campeones de la UEFA. Sin embargo, todos los ciclos tienen un final y Asensio ha decidido buscar nuevos desafíos en su carrera. Según los rumores en el mundo del fútbol, Asensio podría jugar la próxima temporada en el Paris Saint-Germain, que lo ve como un refuerzo de alto nivel para fortalecer su plantel y buscar grandes conquistas. En caso de que esta negociación no se concrete, existe la posibilidad de que Asensio juegue para la Juventus o el Milan en la Serie de Italia, ya que ambos han mostrado interés en contar con sus servicios para reforzar sus ataques. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Al hacer esto no te perderás ninguna noticia del Real Madrid y nos ayudarás mucho en el crecimiento del canal. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. A la Madrid.